En el siglo XVII, gracias a René Descartes y su filosofía dualista entre mente y cuerpo, se distinguió entre conducta voluntaria e involuntaria. La voluntaria es la que sale de nosotros mismos. En cambio, la involuntaria es la reacción a estímulos externos como a la campana de Pauloff. Esto fue la semilla donde germinó una corriente científica experimental que posteriormente se llamaría psicología del aprendizaje. Durante el último siglo y medio se han descubierto numerosos conceptos que nos ayudan a comprender cómo aprendemos. De entre todos ellos, el que destacaría es la curva de aprendizaje. El primero en hablar de ella fue Pepe Wright en 1936, quien descubrió una teoría básica para evaluar la productividad repetitiva en asamblajes de aeronaves. En palabras de Wright, las horas hombre necesarias para completar una unidad de producción decrecerían en un porcentaje constante cada vez que la producción se doblara. Una forma gráfica de entenderlo sería esta. Esta gráfica está tomada en unos apuntes de circo, pero valdría para aplicarlo a cualquier materia. Por un lado tenemos el eje horizontal que se encarga del tiempo y por otro lado el eje vertical que se encarga de la destreza. Al principio es muy rápido y sencillo alcanzar un nivel básico, pero la curva decrece de una manera muy súbita. De hecho, es más, os recomiendo una charla TEDx de Josh Kaufman en la cual dice que se puede aprender cualquier cosa a un nivel bastante notable en solo 20 horas. Te lo dejo en la caja de descripción. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y dedicamos más horas, profundizamos en la materia y la curva se aplana casi hasta llegar a una recta. Esto no quiere decir que no estemos aprendiendo, sino que lo hacemos de una manera más lenta. Y es justo aquí donde se encuentra el problema. Hay que dedicarle más tiempo y concentración para pasar de un nivel básico a uno medio. Vivimos en una sociedad en la que queremos todo para ayer. Comemos comida rápida, los pedidos online nos llegan en menos de 24 horas, nos comunicamos con personas que están a kilómetros de distancia a tiempo real. Es decir, nos estamos desacostumbrando a esperar. Lamentablemente el cerebro no evoluciona tan rápido como lo hace la tecnología. Así que el único secreto para seguir progresando es tiempo. Sin embargo, podemos concretar para que ese tiempo sea mucho más productivo y de mucha más calidad. Una de estas fórmulas ya nos la regala Arturo D'Ascanio en su artículo Cómo estudiar magia, cuando menciona que hay que escoger horas durante el día y dedicárselas expresamente a la magia. Lo que ahora los gurús de la proactividad han llamado time blocking, es decir, bloquear tiempo. Mira tu horario, escoge una franja horaria de una hora en la que puedas estar libre de distracciones o al menos dos de dos medias horas y bloquealo expresamente para estudiar magia o cualquier otra materia en la que estés interesado. La segunda fórmula la han empleado numerosos filósofos, científicos y políticos. Friedrich Nietzsche dijo Los mejores y verdaderos pensamientos son los concebidos mientras se anda. Muchos de ellos acostumbraban a dar largas caminatas diarias a sus universidades discurriendo en sus pensamientos. Una investigación de la Universidad de Stanford concluyó que mientras se practica algún tipo de movimiento o deporte, incluso varias horas después de su cese, las personas se desenvuelven mejor en pruebas que requieren memoria y atención plena. Te dejo el artículo por si le quieres echar un vistazo y la tercera fórmula es pensar con más detalle. Sturgeon, el escritor de ciencia ficción, dijo una vez que el 90% de todo es basura, siendo una exageración de la ley de Pareto que dice que el 20% de las causas produce el 80% de los resultados. Es duro pensar así, pero mira a tu alrededor. La mayoría de la información que recibes está contaminada por ruido o publicidad. Muchas de las relaciones sociales son por compromiso, repetitivas y protocolarias. Y casi todas nuestras posesiones son de adorno, complemento, devoradores de espacio y de tiempo de elección. ¿Y esto por qué no iba a suceder con la magia? Sentarse y pensar exige de tiempo y de paciencia. Por eso te digo que te hagas unas simples preguntas, como por ejemplo, ¿este juego es fácil de escribirlo en pocas palabras? Lo ideal es que te grabases haciendo el juego y tratases de describir, de verdad, con papel y boli, describieses lo que vieses en el vídeo, cualquiera de los procedimientos. El espectador coge la baraja, ahora gira cartas cara arriba, ahora vuelve a echar paquetes, ahora... Es decir, cuando suceden este tipo de procedimientos que a veces se usan en los juegos para que sea más automático o más sencillo, suele ser bastante engorroso y a veces perjudica el efecto. Haciendo caso a Sturgeon, el 90% de las localizaciones de cuatro cartas emplean procedimientos combinados, uno por cada carta. Además, con el afán de hacer el juego asequible al iniciado, son técnicas sencillas, pero a muchas, nada comprensibles para el espectador y muy perjudiciales para el mago, porque le embarran la claridad de pensamiento lo que Gaby llamaba la psicología del mago. En la newsletter de esta semana te propongo hacer un pequeño mini taller, coger un juego de estos que están un poco embarrados y tratar de dar una solución mucho más concreta, mucho más clara para el espectador a ver si esto te hace un poco de guía para poder pensar mejor. Mi experiencia con estas tres reglas siempre ha sido positiva. Por un lado, con el tema del tiempo, siempre trato de ajustar la agenda en función de las ocupaciones que tengo, si sé que voy a pasar un día largo, me levanto un poquito más temprano para hacer aquello en lo que estoy interesado. Y con el tema del ejercicio, no solo lo uso, obviamente, pues para sentirme yo mejor, como dice ese artículo, para desempeñar una mejor tarea, sino que también para aliviar la frustración a veces de estar estancado. Cuando estás trabajando en algo, no te sale, a veces con salir a desconectar, salir a dar un paseo, oxigenas ese cerebro y cuando vuelves, pues lo retomas de otra manera, con la mente más despejada y seguro que encuentras esa solución. En cuanto a pensar mejor, creo que es una cuestión de tiempo, de leer mucho, de ver mucha magia de aquellas personas que admiras, de rodearte de personas que piensan mejor que tú y aprender de ellos y seguro que de esa manera progresas muy rápidamente. Como conclusión de todo esto, ármate de paciencia porque sabes que el aprendizaje lleva tiempo y encima, solo el 20% del tiempo que le dediques van a dar el 80% de esos resultados. Así que ármate de paciencia y si te sientes frustrado, ya sabes, sal a andar.